Eugenio, ¿quién besa mejor? ¿Victoria Rufo o Sara Bustani? ¡Eso! ¡Ahí está! Claro que sí, vamos rápidamente con preguntas incómodas para Eugenio Derbez. Ah, qué la... De los fans, aquí está claro. ¿Preguntas incómodas? Pero no son mías, son de los fans. Eugenio, ¿quién besa mejor? ¿Victoria Rufo o Sara Bustani? Juliana de Chicago. Juliana de Chicago. Es la que preguntó. ¡Ah, ah, ah! Pensé que era... Este... Oye, por Dios... Alessandra Rosalda. ¿Es cierto que toda la serie La Familia Peluche es un recuerdo porque Ludovico siempre estuvo muerto? Es lo que dicen los fans. No, es que en la última temporada Ludovico se va al cielo y entonces mucha gente empezó a especular de que ¡Ah, entonces toda la serie era un recuerdo! No, no señora, no. Pero fue un regalo esta serie para ti, ¿no? Fue un accidente. Un accidente fue el hijo que tuvo conmigo usted. ¡Ah! ¡Excelsa! ¡Ese fue el 7 de vez! ¡Con Eugenio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Camila, a él va a Claudio, la hace la torreta, la hace todo y a mí no me hace nada. No lo puedo creer. La quiere abrazar, pero le da cosa por el COVID. No, no tengo nada, no tengo camino. ¡Ay, me tocó el peluche Eugenio Derbez! Oiga, este... ¿Cómo está, Nena? Yo no soy, yo soy Excelsa. ¡Ah, Excelsa! A mí no me falta el respeto. Si quiere, se puede sentar. Sí, siéntate. Sí, la verdad, porque ese look que tiene del Mario Bautista, el youtubero, la verdad que me estresa. ¿Verdad cómo lo ve? Como que está muy rejuvenecido, ¿no, Excelsa? Sí. ¿Se ve mejor ahorita? Por todos los hijos que tiene, el mío es el quinto y nunca lo vio. Yo, este... En realidad, yo tengo un tema... Discúlpeme, señora Mar Chaparra, fíjese, yo con todo respeto, yo a usted lo admiro, pero es una cosa, para mí es ejemplar lo que usted hace. Resulta que nosotros terminamos de hacer, de vivir allá en la familia Peluche, hace unos años, fíjese. Y acá el señor se vino para Hollywood todo, y a mí, a mí... A mí me dejó... No llores, no llores, Excelsa, no llores. Sin mi sueldo. ¿Qué pasó? Me dejó sin mi sueldo y sin mi manutención de maradoño. Así como... Pero le quedó a beber dinero al señor Derbez. Me tuve que venir... ¿Para acá? Pues sí, Eugenia, pero tenía... Maestro Zavala, otra vez. Usted oye palabras sexuales cada tres minutos, Maestro Zavala. Amigo, pero si te viniste para acá, pues tenías que pagarles si había... Yo no quiero hacer mala onda, no quiero que lo vea todo el planeta, pero la verdad, yo estoy sincera, fíjese. Es que yo me vine a buscar una vida mejor. ¿Quieres que le diga que se vaya? Yo creo que sí. Excelsa, muchas gracias. Excelsa con nosotros, señores y señores. ¡Pámonos! 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 Yo me vine a buscar una vida mejor. ¡No me vienta como a todas las mamás de sus hijos! ¡No me vienta! Oye, no la vi venir, ¿no? No la vi venir, oye. Pero no, entre broma y broma, no. Pero con ella bien, ¿no? Estaba jugando, obviamente. No, no, sí tuve un hijo con ella. Bueno, mi personaje, Ludovico, tuvo un hijo con ella. Pero tú, o sea, realmente la producción nunca quedó a deber dinero con ningún actor. No, 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 no. Tú eras productor, ¿tú le pagaste a todo el mundo? Sí, ¿por qué? Me puse a investigar y sí, escuché que quedaste a deber en la película de no se hacer tan devoluciones a uno de los actores. Y fue como que otro de los chismes tú, ¿no? Aquí le queda a deber, a ver. Está con nosotros aquí ¡Samuel Pérez! ¡Adelante, Mar! ¡Eugenio! ¡Sammy! ¡A mí no me da tanto gusto! Sí me da gusto, pero mejor dame mi sueldo. Me quedaste viendo, ¿no? ¿Cómo se llama la película esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? No se aceptan devoluciones. Ah, devoluciones no, pero pagos sí. Sí se aceptan pagos. Está mi cheque. ¿De verdad eres idéntico? ¿Soy idéntico? Nada más porque conozco los dientes de Sammy. Ah, me los arreglé. ¿Me los arreglé? De fiado porque no me han pagado. Hombre, me prestó para comer los dientes. Uy, me la tragué toditita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maestros, ahora la matas ahí! Amigo, este personaje es Gonzo Show, parte del equipo de Tuna. ¡Un aplauso a Gonzo Show! Ahí está. No, Gonzo es espectacular. Es espectacular. Y a Marco Antonio Regila. Oye, le salió muy bien. Primero le salió bien Excelsa. Y luego Sammy. Excelsa sí era Excelsa. ¿Y tú eres tú? Yo soy Jaime Camil. ¡Ah! Ya me la andaba yo. Ya me la andaba yo tragando. ¡Ya se la andaba tragando! Mira, ahora sí. Cuando quieres... Oye, hablando de ritmo y de personajes como este, ¿me dejas ponerte a prueba? A ver si te acuerdas de tus personajes. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, vamos a hacer algo muy simple. Una canción que te sepas. Que me sepa. Muy conocida. Este... El Rey. El Cielito Lindo. Fíjate, la vas a tener que cantar. Es el lunar. Primero como Eugenio. Y yo te voy a estar lanzando los personajes para que la traten de cantar tus personajes. A ver. Agarra el micrófono. Está difícil eso. No, está fácil. ¿Te quieres parar? ¿O así sentadito? Sí, men. Parado. Parado. Esto se llama... Te reto a que la cantes. ¡Venga! Es el lunar que tienes, Cielito Lindo. El oígame no. Junto a la... Oígame no. Junto a la boca. No, oígame no. No se lo des a nadie. Barnaby. Cielito Lindo. No, porque a mí me toca, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡El ojo, Marco! ¡Canta y no llores! ¡Arms Pukejheimer! ¡Cantando! ¡Se alegran! ¡Cielito Lindo! ¡Los Cores Cores! ¡Julio Esteban! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! ¡Canta y no llores, animalito de la creación! ¡El pregúntame! ¿Por qué cantando se alegran? ¡Cielito Lindo! ¡Pregúntame! ¡Los Cores Arquilino! ¡Producción! ¡Producción! ¡Cámbienme al maestro Zavala! ¡Por uno que sí sepa tocar los magalleros! ¡Ese... ¡Ese lunar que tienes! ¡Cielito Lindo! ¡Junto a la boca! ¡No te lores a nadie! ¡Cielito Lindo! ¡Que a mí me toca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores, Efrido! ¡El superportero! ¡Córtale, mi chavo! ¿Por qué? ¡Cantando se alegran, cielito Lindo, los corazones! ¡Ahí no vas! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Pasa la prueba! ¡Eugenio Derbez! ¡Aquí o a tu lado! ¡Claro que sí! ¡Bien hecho! ¡Vamos a una pausa! ¡Y regresamos con más de Eugenio Derbez! ¡Cantando se alegran, cielito Lindo, cielito Lindo, cielito Lindo, cielito Lindo, cielito Lindo!